Cuando vas pa' la disco, ella queda encendida. Llega con todas las amigas. Ella baja downtown, si te pichata, au. Mientras rebote, ella dice que es amor. DJ que le pongo un ajedón. Ella le gusta el reggaetón, ton, ton. Que está suelta y que deje la presión. This is a remix. Cómo lo mueve esa muchachota. Metiéndole al dama, vos que se bota. Y yo, pues, te voy aquí con esta nota. La mire y rebotan, 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 rebotan. Cómo lo mueve esa muchachita. Le mete el de pavo y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y testita, nalga y testita. El ambiente está como pa' prendo un blog. Camino pa' los minos, voy pa' Anderbaillamón. La baby en bikini, el bote con el musicón. Vamos a ganga de árbol, le depo' por reggaetón. Que te pongo un par y de gander. De los maleantes, pa' vete, cabrón, ¿verdad? Tú no la haces. Ni toda la baby, ni todos los bygirl. Que todo no pare, no pare, no pare. Tropicalito con coronita y limón. Empieza suavecito y termina con el patrón. El güey no me grita, diablo, farro. Y yo aquí con una nota. Voy ando a tremendo bizcocho. Y suéltate conmigo, mamá. Que yo me voy a soltar, ¿eh? Yo soy que te aloco, mamá. Ven, dame lo que quiero, mamá. Tengo todo lo que un hombre necesita. No te confundo, soy media clagadita. Por fuera sana, por dentro de la brita. Me quito con las pompis paradita. Apaga los celulares. Aquí no quiero fotos. Pa' que este perreo se quede entre nosotros. Y dime, si tomo tu presión, te rellame. Sin condición y dime, si tomo tu presión, te rellame. Y como lo mueve esa muchachota. Me tiende en el tango, va que se bota. Y yo por ti voy aquí con esta nota. La mire y rebota, 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 rebota. Como lo mueve esa muchachita. Le mete el depo y no se quita. Yo tengo el ritmo que la debilita. Ella tiene nalga y testita, nalga y testita. Ya tiene 18, entonces estás en ley. Quiero acapar en tu montaña de calle. Te liberaste a los 16. Ok, andamos en el Dumbop, en el poppy Charlie White. Bájale, mami, como 7500. Me tienes en estado de aborrecimiento. Si tú me das un break, yo te voy a hacer un cuento. ¿Quieres conocer a Junita? Yo te lo presento. Más rayos, falta de presión. Como se le mete el pantalón. En la camisa le explota el botón. Y por el cielo no llueve, pero me tienes cuidando. ¡Sí!